Tengo 50 cajas de naranjas y 30 limones. ¿De cuántos tengo que hacer en las bolsas para que no me sobren ni me falten naranjas y limones? Las quiero repartir en bolsas y que no sobren ni falten. ¿De cuánto tienen que ser esas bolsas? Pues como los voy a repartir y los voy a meter en bolsas que van a tener menos, tengo que hacer el máximo común divisor. Veamos. 50 es 2, 25, 5, 5, 1. 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. ¿Cuál es el máximo común divisor de 2 por 5 al cuadrado y 2 por 3 por 5? El máximo común divisor son comunes al menor exponente. Común el 2 y común el 5 que tiene de menor exponente este que es 5 elevado a 1. 10. Tendría que hacer bolsas de 10. ¿Cuántas bolsas podría hacer? Pues podría hacer 50 entre 10, 5. Y 30 entre 10, 3. Podría hacer 3, 5 bolsas de naranjas y 3 bolsas de limones de 10 en 10. Estarían todos repartidos con la misma cantidad. ¡Otro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.